Vecinos de Canacín solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para garantizar la seguridad de los vecinos del fraccionamiento San Ángel etapa 1 y 2, ya que la ola de robos es insostenible en toda la zona por la falta de vigilancia. Los vecinos de San Ángel realizaron una reunión a fin de acordar la forma en que harán frente al problema con sus propios recursos, ya que la Policía Municipal no tiene personal, unidades ni capacidad para combatir este delito. La situación ha llegado al grado que no pueden tener su ropa en el patio porque se la roban. Incluso se han llevado hasta la ropa interior, las macetas y todo lo que encuentran a su paso. El señor Julio César Ortiz señaló que La situación que estamos viendo ahorita es de que aquí no contamos con la Policía Municipal Supuestamente de Canasim. Aquí la gente del vecindario ha ido a quejarse allá en el Palacio de Canasim, donde los señores le indican aquí al vecindario que solo cuentan con una patrulla. Y aquí podrá pasar hasta un mes, mes y medio, y no ven ni una patrulla. La señora Isabel Juan Moguel, a quien el fin de semana los amantes de lo ajeno saquearon su casa, dice que... Y entraron y juntaron mis cosas. Ya estaban preparando, esperando el momento de la madrugada para que ya puedan llevar todas mis cosas. Y no soy el único de acá de ese enfocamiento. Ya son varios vecinos que ya les han robado. Pero se la robaron como a las 2, 3 de la mañana. A esa hora, a las 3 de la mañana que salimos, que no tenemos con otro vehículo que movernos, fuimos caminando hasta acá en San Isabel, cayó una caseta de policía. El policía de ahí estaba dormido. Dijo que no puede hacer nada porque no había ningún antimotín. Nos mandó hasta Canasim, y en Canasim dijeron que no pueden hacer nada, que hay que poner la denuncia en Mérida. Fuimos a Mérida, en Mérida no mandaron ningún carro patrulla, nada. Nada más lo mandaron a que ponga la denuncia, y eso es todo, y ya no se hizo nada más. La información y las imágenes son de Alejandro Moreno Peña.